No seré nada. Sigue con las pruebas. Yo buscaré la salida. Vale. Esa última prueba era... decepcionante. Parece que ser educado no funciona contigo, así que probaré a la manera de ella. ¡Vacaburra! ¡Vacaburra adoptada! ¿Y...? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo ser adoptada? Ah... ¿Qué problema hay en ser adoptada? Te... Vete de constancia. Eres adoptada y es horrible. Solo intento que... Algunos de mis mejores amigos son huérfanos, pero... Además, mírala al cretino. No es tan burda. ¡No soy un cretino! Tú haz la prueba. Simplemente hazla. Capitán... ¡No es tan burda! Capitán... Por favor... Cierre... Simplemente hazla. ¿Verdad dos al menos los trimestres? Cantando, Чön. Nunca se tuve... Bebe del todo... Exgerir hasta allá. Encuper 해� la ayuda. ¡Suscríbete! 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 ...que me haya pasado un poco con lo de cretino esta vez. Uff, ahora le da por poner música clásica. Ah, lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros, de páginas pasando. Eso es lo que hacía. Leer... ...libros. Ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo. El más difícil, de Maquiavelo. Pues no era para tanto. No entendía la primera. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. 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 No ha sido nada. No. 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 Bendito sea tu cerebro de primate En realidad no estoy en la sala Tecnología punta No puedes hacer daño a esta cara divina No puedes hacer daño a esta cara ¿Seguro que la estás resolviendo bien? Sí, la has resuelto Pero me pregunto si había más formas de resolver pruebas Y te has conformado con las peores de ellas No, no, esa era la solución ¡Ay! ¿Qué me equivoco? Está cada vez más desesperada Esto pinta mal He tenido una inspiración Te grabaré resolviendo las pruebas Y luego veré diez grabaciones juntas En una ráfaga súper concentrada de ciencia Por cierto Tendrás que resolverlas diez veces más rápido Avísame cuando estés a punto de resolver esta, ¿vale? No quiero que me fastidies el final Para cuando lo vea luego ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡El dużo que sigue sin haber nada! Perdoname por el ascensor, están temporalmente estro... Mejor empezamos con el tour... A la izquierda, unas... unas luces.. A la derecha se te acepta una cosa enorme a toda velocidad. ¡Corre! ¡Eso no debería estar ahí! ¿Te encuentras bien? Mira, voy a apagar ese haz de luz. Espera, espera, espera... ¡No ha ayudado! No sé por qué pensé que ayudaría Después de ver lo que le ha hecho a esto Cuando recuperemos el control ¿Me dejas matarlo?